El juicio por un robo millonario, seguro que se acuerdan porque es uno de los más sorprendentes que les hemos contado en estos últimos años. El de el vino, botellas buenísimas, carísimas, del restaurante Atrio, en Cáceres. Marino, hablamos de 45 botellas valoradas en más de un millón y medio de euros. Sí, Susana, y una sola de esas botellas, por ejemplo, un vino de Burdeo, está valorada en más de 300.000 euros, una sola botella. Esta mañana, aquí en la Audiencia Provincial de Cáceres, ha habido una reunión entre acusaciones y defensa para intentar un acuerdo de conformidad, pero los dos acusados no han aceptado la propuesta y el juicio ha comenzado hace unos minutos. En el banquillo, un hombre de nacionalidad rumano-holandesa y una mujer mexicana aspirante a Miss. El hombre ya ha sido condenado hace unos meses en Madrid por un robo similar, una botella de whisky de 5.000 euros en una tienda de lujo del barrio de Salamanca. Aquí, en el caso Atrio, la Fiscalía pide para ellos cuatro años y medio de prisión, pero ellos se declaran inocentes. Dicen que ellos no se llevaron ninguna botella. ¿A dónde se supone que fueron a parar todas estas botellas, Marino? Pues esa, Susana, es la pregunta del millón. Nadie sabe dónde están esas botellas por valor de 1.600.000 euros. La policía cree, aunque no tiene pruebas, que pudieron ser vendidas a algunas personas rusas de un importante poderío económico, pero la que no se cree que le haya vendido, que haya podido vender, es la más importante. Esa botella, ya que hablábamos, se vino de Burdeos de 350.000 euros. Esa botella parece ser que no se ha vendido, pero nadie sabe dónde están, como ellos. Dicen que no la robaron, que son inocentes. Tampoco parece que vayan a aclarar el destino de esas botellas y ese es el gran misterio. Bueno, pues veremos qué pasa con el juicio. Muchísimas gracias, Marino. A mí me dolería beberme una botella de 350.000 euros. ¿Cómo que me lo? Qué locura. No sé, no sé. Me la dosificaría gotita a gotita durante 10 años. Casi como un cuadro.